buenas noches les habla carlos fernando chamorro bienvenidos a una nueva edición de esta semana gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de vídeo en youtube confidencial nika que ya tiene más de 230 mil suscriptores para seguir derrotando la censura televisiva nosotros seguimos demandando el cese de la ocupación policial ilegal de las redacciones de confidencial y 100% noticias que se mantiene desde hace más de 20 meses exigimos la suspensión del estado policial y el levantamiento de la censura televisiva que no solamente viola nuestros derechos como periodistas sino también el derecho constitucional de los ciudadanos a recibir información por todos los medios posibles para que este y otros programas independientes se puedan difundir a través de la televisión abierta y el sistema de cable esta noche tendremos un reportaje sobre el contagio del covid-19 en buaco y chontales los departamentos ganaderos en la zona central del país que han sido borrados de los informes del ministerio de salud hablaremos con el economista néstor avendaño presidente de copades sobre el impacto del tercer año consecutivo de recesión económica en nicaragua y cuáles son las proyecciones económicas para 2021 si el régimen ortega murido persiste en bloquear una salida a la crisis política nacional les presentaremos la historia de carlos talavera lópez un joven científico nicaragüense doctor en biología computacional aplicada a la medicina radicado en cambridge inglaterra el doctor talavera es coautor de una investigación pionera sobre las células del corazón utilizando métodos de inteligencia artificial cuyos hallazgos permitirán desarrollar nuevas terapias en la medicina cardiovascular y al final del programa las noticias satíricas en la última mirada años empezamos con el análisis de las noticias en nuestro informe semanal la policía de san carlos río san juan agredió y retuvo a la comerciante tania gonzález solís por vender banderas azul y blanco el argumento de la policía es que las banderas de gonzález estaban distorsionadas ya que supuestamente el arco iris del escudo simulaba unos tranques gonzález dijo al diario la prensa que les reclamó a los agentes porque no detenían al achayo como se conoce a la primera dama y vicepresidenta rosario murillo quien ha distorsionado el escudo nacional fuentes vinculadas a los gremios del sector privado aseguran que en este momento existe un empate a ocho votos entre los candidatos a la presidencia del cosep mario janón presidente de anifoda y michael healy expresidente de upanick la elección será decidida por cinco cámaras que aún no determinan a cuál de los dos candidatos apoyará y una sexta cámara que usualmente no ejerce su derecho al voto mientras tanto el actual presidente del consejo superior de la empresa privada josé adán aguerri anunciará hasta en el último momento el propio 8 de septiembre si se presenta o no a una nueva reelección después de haber permanecido 13 años al frente del cosep el secretario general de la oea luís almagro decidió no renovar el mandato del secretario ejecutivo de la cidh pablo abrao lo que ha abierto un sisma en ese organismo regional de derechos humanos almagro señala a abrao de tener 61 denuncias en su contra algunas de ellas por conflicto de intereses trato diferencial represalias y violaciones del código de ética organismos internacionales y nicaragüenses han criticado duramente la decisión del secretario general pues consideran que atenta contra la autonomía e independencia de la comisión interamericana de derechos humanos nosotros entendemos que hay una decisión política para sacar al secretario abrao las razones si son presiones de los estados u otras yo no voy a interpretar las razones pero claramente que hay un informe la ombus person que llega nueve meses después insisto nueve meses después si el secretario abrao fue renovado en su mandato en enero han pasado seis meses si efectivamente hay denuncias tan graves contra pablo abrao si nosotros tenemos una relación permanente con el secretario general lo mínimo cierto es que antes de llegar a la situación que estamos hoy se nos hubiese informado de denuncias específicas resguardando la obviamente la confidencialidad de las supuestas víctimas el independiente observatorio ciudadano elevó a 9 mil 998 la cifra de casos sospechosos de kobe 19 en nicaragua en su último reporte el observatorio registra unas 2.540 muertes vinculadas a la pandemia managua matagalpa león y masaya son los departamentos que reportan más casos sospechosos y más muertes asociadas a la kobe 19 el gobierno admite que en los meses de pandemia sólo se han dado 137 muertes por el nuevo coronavirus y 4 mil 494 contagios confirmados la vicepresidenta rosario murillo alertó a unos 300 nicaragüenses en panamá que podrían no entrar al país y las pruebas de kobe 19 pierden su vigencia de 72 horas estos nicas no han podido salir de panamá debido a problemas en una carretera causada por las lluvias para retornar a nicaragua el gobierno exige a los con nacionales presentar una prueba negativa de kobe 19 con 72 horas de vigencia especialistas en seguridad ciudadana y defensa nacional señalaron que la liberación de reos comunes y la aparición de para policías en 2018 ha incidido en un aumento de la delincuencia este año este incremento en la inseguridad ha provocado una subida de hasta 338 por ciento de la violencia durante el primer semestre de 2020 comparado con 2019 para la socióloga elvira cuadra la violencia política de los últimos años se ha extendido a otras formas de violencia que tiene que ver con delitos comunes el cuerpo del nicaragüense elíazar blandón fue enterrado en jinotega luego de ser repatriado de españa donde murió a inicios de mes por un golpe de calor en jinotega familiares y amigos le realizaron una misa de cuerpo presente en la catedral de esa ciudad la muerte de blandón reveló las precarias condiciones laborales en las que trabajan cientos de sin papeles en españa incluidos decenas de nicaragüenses el presidente estadounidense donald trump aceptó la nominación del partido republicano para optar a un segundo y último mandato presidencial las elecciones se llevarán a cabo el próximo 3 de noviembre y trump se enfrentará al aspirante demócrata el ex vicepresidente joe biden con un discurso desde el jardín sur de la casa blanca trump aceptó la nominación durante la clausura de la convención nacional republicana la agencia de calificación de riesgos muris advirtió que nicaragua será el único país centroamericano que no crecerá económicamente en 2021 para este 2020 muris calcula que la pandemia de la cob y 19 causa una contracción económica del 3.5 por ciento en la región centroamericana según la agencia las economías de nicaragua el salvador y costa rica se contraerán en un 4 por ciento o más este 2020 mientras en panamá guatemala y honduras la caída andará alrededor del 2 y 3 por ciento esas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto durante la semana y ahora nos trasladamos hasta huaco y chontales en la zona central del país para conocer el impacto de la pandemia del covid 19 en estas zonas que no aparecen en el mapa oficial del ministerio de salud juan carlos boh conversó con médicos pobladores y sobrevivientes del nuevo coronavirus y nos cuenta la historia el domingo 12 de julio israel alvarado abandonó el área cobit del hospital regional de buaco iba con una saturación de oxígeno menor al 90 por ciento a pesar de su delicada condición de salud este buaqueño no quería estar un minuto más en el centro hospitalario su objetivo era llegar a managua donde tenía la esperanza que un médico privado lo atendiera cuál fue el asunto de verme obligado a abandonar porque ya eran 18 días y seis días atrás o siete me habían suspendido el medicamento y yo sentí que me estaba complicando nuevamente yo le dije a los médicos que estaba ahí solo por el oxígeno que me dieran de alta porque me sentía mal pues iba a buscar afuera este un médico privado entonces ellos me dijeron que no pues que no se podía por mi estado de salud no saturar más de 85 88 cuando más no se te puede dar así pero yo en tanto insistir entonces yo yo se los pedí por favor por favor el doctor déjeme ir que yo no quiero estar aquí me estoy complicando la cosa que después llegó y me dijo no se te puede dar de alta saquí la única opción es que abandoné entonces solo me vas a firmar abandono y te vas pues si te quieres ir porque de alta no se te puede dar ya mi jefe dijo que no este maestro de obra de 38 años permaneció 18 días en el hospital antes había pasado otros 11 días tratándose la enfermedad en su casa en san lorenzo un municipio localizado a menos de 30 kilómetros del casco urbano de buaco yo quise quedarme aquí en casa pensando que me iba a recuperar me dieron el medicamento en el centro de salud de acá de la ciudad y quise quedarme en casa recuperándome pero no fue difícil no la enfermedad avanzó a tal punto que me vi obligado a ir al hospital en el hospital de buaco tuve 18 días desde que llegué me pusieron oxígeno y cumplí los 18 días y siempre estaba con oxígeno la saturación no pasaba de 85 88 90 cuando más alto y los médicos para darte de alta pues ellos piden de que sea de 95 para allá pero yo desgraciadamente nunca llegué a saturar eso la decisión de israel fue consensuada con su familia quienes confiaban en el médico privado de managua yo le dije a mi familia porque hablaba con mi esposa aquí una de dos la bebemos la derramamos como dice el dicho pero yo tengo que salirme de aquí yo siento que si yo sigo aquí me muero aquí me espera la sala donde están los complicados y luego la bolsa plástica así con ese lenguaje a mi esposa yo tengo que irme de aquí en managua israel se quedó en la casa de un hermano fue atendido por un doctor que en las mañanas trabaja en el hospital antonio lenín fonseca y por las tardes en su clínica privada en la capital estuvo solo cinco días a su vivienda en san lorenzo volvió el viernes 17 de julio entre inyecciones y medicamentos la primera compra que hicimos se fueron unos 12.000 córdobas 12.000 córdobas luego seguí con más medicamentos redondeando 30.000 córdobas sanarse afuera te genera un gasto de 30.000 córdobas como mínimo en los departamentos de huaco y chontales los médicos privados han sido una opción para pobladores de la ciudad o el campo que temen asistir a los centros públicos me atrevo a decirte llegó un momento que nadie iba al hospital porque la gente lo miraba con un mecanismo de defensa si voy voy a adquirir una vaca una mayor carga viral entonces cuando comenzaron a morirse y a fallecer y en una tasa de letalidad la más alta en ese momento la gente tenía horror y al hospital y a las unidades de salud el temor a ser discriminado por el tema político también pesa a la hora de decidir tratarse o no a través del sistema público de salud este es el caso de don alamador poblador de santo tomás chontales quien se contagió en julio ir a un centro de salud es para que sólo me den una receta 12 yo soy adversario político y procuro no hacer uso del sistema de ningún tipo los impuestos porque estamos obligados pero cuanto menos cuanto menor a asistir al sistema público por mí por mi siento de que no hay una respuesta correcta de parte del gobierno con su ciudadano no fui a la consulta del propio del médico si consulte vía teléfono le expliqué mis mis síntomas y pero la verdad que yo me adelanté porque ya lo estaba ya llevaba 32 tres días de estar los tomando y me dijo bueno que será lo básico y que la durabilidad del del proceso de combatir el antibiótico de la citromicina con el virus era un proceso de 5 días el sistema público no ha llenado las expectativas tanto desde el punto de vista de la participación social aquí participación social ya no hay porque está débil el sistema porque les puso una chaqueta política 40 39 y andan ahí toda la gente el famoso mozaf que es el modelo de atención comunitario es una gran mentira la epidemia los desenmascaró que eso no funciona que no existo con los pacientes graves en los barrios no había nadie no estaba el estado si el gobierno aportará un poco más de dinero y incluyer ese medicamento en el protocolo que ellos tienen este ayudarán a muchas personas y fueran menos quizás la cantidad de muertos que hubiera hubiesen habido en el país porque lo pude experimentar yo en mi vida la reacción del medicamento que uno compra allá afuera en los seis meses de pandemia el gobierno nunca ha brindado un dato específico sobre la situación de la cob y 19 en boaco ocho tales el independiente observatorio ciudadano registra que en boaco se han dado 201 casos sospechosos de cobi 19 mientras en chontales han sido 189 en chontales en cambio se reportan al menos 101 muertes vinculadas a la pandemia y en boaco 56 según el último informe del observatorio sin embargo médicos privados de ambos departamentos ganaderos ponen en duda las cifras y eso a veces es difícil de podría decir como de valorar ese este dato porque no sabemos en realidad la cantidad exacta de pacientes contagiados personas que tienen la enfermedad no la sabemos realmente son datos que es difícil de decir sí o no verdad es válido este depende pues de la de cómo se maneja la estadística esa es especulación y te lo voy a decir por qué especulación porque aquí están pro estaban proyectando cuando se estuvieron proyectando 40 muertos ya que habían más había más de 40 de 40 muertos en lo que iba de la epidemia se estuvieron proyectando exactamente como decir 300 y pico de casos si solo yo he atendido más de 300 casos como médico privado el periodo más duro de la pandemia en boaco y chontales según médicos y pobladores transcurrió en los meses de mayo y junio la situación en santo tomás estuvo muy complicada aquí el cementerio lo tenemos a 100 metros 150 metros lo más y los entierros nocturnos pues nos pusieron muy preocupados eran 23 entierros nocturnos de entierro express que le llamamos lo que he visto en mi consulta es de que en un primer momento los casos fueron bastantes aquí en la ciudad bastantísimo y ahorita posteriormente los casos de fuera los casos de otros municipios para han ido aumentando dando en la proporción que hubo en ese momento en los casos de aquí en la ciudad pero sí se están viendo más casos de afuera que casos de aquí de la ciudad inicialmente comenzó con los con los con los grupos vulnerables aquellos que tenían patologías sobre agregadas que fueron las mortal las grandes cantidades de mortalidad en camoapa de siete a ocho muertos diarios aquí en boaco también hablando boaco urbano teustepe como municipio fue ese empalve ni quiera dios las cantidades de entierros san lorenzo te con los totes fue muy fuerte la epidemia o sea fue en el en ese pico pues en el pico mayor chontales es uno de los pocos departamentos de nicaragua que no reporta muertos entre el personal de salud según el observatorio en boaco se registran dos fallecidos vinculados a la pandemia el último reporte señala que en chontales se han dado nueve casos sospechosos de contagio entre los trabajadores sanitarios mientras que en boaco han sido tres estuve contagiado por el virus bueno un proceso de más o menos unas tres semanas yo calculo en el día yo atendía bien unos quince casos a veces podría ser un poco más diario la carga viral era grande era de esperarse era de esperarse eso porque los casos eran bastantísimos muchos de ellos mandé hacia el hospital fue porque habían casos graves y otros pues la mandaba a su casa unos bastantes se manejaron en casa la mayoría son leves eso es lo que está ocurriendo en boaco y chontales donde al igual que en otras zonas del país existe un peligro latente que se desarte una nueva ola de rebrote de la pandemia continuamos con la entrevista con el economista néstor avendaño y el impacto de tres años consecutivos de recesión económica el periodismo independiente empodera a los nicaragüenses y enriquece el debate público por eso nuestra misión como periodistas es garantizar que nuestra cobertura noticiosa sea libre y gratuita para todos los lectores por eso te invitamos a formar parte del programa de membresía de confidencial para formar parte de esa comunidad que respalda nuestra misión podrás tener acceso a contenido adicional del que ya ves lees y escuchas a través de nuestras plataformas que continuarán abiertas para todas las personas gracias por tu apoyo a nuestro medio y por tu solidaridad con las audiencias nicaragüenses y ahora nos comunicamos con el economista néstor avendaño presidente de consultores para el desarrollo empresarial copades para analizar el cierre del año económico 2020 y las proyecciones de 2021 si no hay una salida política a la crisis nacional Néstor estamos iniciando el último cuatrimestre del año y este es el tercer año consecutivo de recesión económica que vive el país cómo se proyecta el cierre del año económico como era obvio el deseo gubernamental de que la economía creciera en este año se ve truncado por el shock de oferta seguido de un shock de demanda de la pandemia de kobe 19 eso prácticamente elimina cualquier posibilidad de crecimiento las empresas cerraron las empresas suspendieron temporalmente a los trabajadores algunas las que cerraron despedidos totalmente fuera del mercado la fuera del empleo bajo la oferta luego viene la poca capacidad de ingreso no solamente los de las familias sino también de los productores venden menos tienen menos utilidades las familias tienen menos salarios la demanda interna consumo e inversión se deprime se da el shock de demanda posterior al shock de oferta y el shock de demanda persiste en una forma tan yo diría tan drástica que nos ha llevado a una caída que nosotros acá estimamos del producto interno bruto en el orden de 6.1 por ciento es nuestra última revisión sobre la caída dramática de la producción en este año pero lo interesante del caso estimado carlos fernando es que comparando el producto interno bruto de este año con una caída de 6.1 antecedido de dos caídas de 4 por ciento en 2018 y 3.9 por ciento en 2019 ahora con el menos 6 menos 6.1 comparamos este último dato con 2000 2010 el pib de 2017 y nos da una caída acumulada en los tres años de un 14.4 por ciento el criterio técnico en la macroeconomía nos enseñó que cuando se acumulan tres años con una tasa consecutivos con una tasa de caída de dos dígitos podemos aseverar técnicamente que existe depresión económica el otro criterio es que basta solo un año en que el pib caiga con dos dígitos para aceptar la presencia de la depresión económica o sea hemos llegado a una depresión que se diferencia de aquello que vivimos en los años 80 la administración pública ha optado ahora por una crisis estructural de la depresión económica en los 80 fue una crisis estructural de la deuda pública la crisis estructural de la depresión económica tiene un alto costo que es el elevado desempleo ya conocimos que el costo de la crisis de la deuda pública fue una hiperinflación en los años 80 lo que estás diciendo es que las políticas de control monetario tienen un impacto contractivo pero no hay inflación no hay tampoco tendencias de devaluación como mucha gente había señalado antes ni tampoco una situación que ponga en crisis al sistema financiero es correcto pero no se escapa el sistema financiero por una razón el sistema financiero ha reducido totalmente su cartera de préstamos los 1.300 millones de dólares porque tenemos dos crisis no olvidemos eso y todavía persisten los efectos de esas dos crisis los 1.300 millones de dólares que se jugaron del país entre abril de 2018 y marzo de 2019 ni un solo dólar ha retornado a Nicaragua por otro lado el sistema financiero nacional arroja grandes caídas en su valor agregado o en su aporte al producto interno bruto por ejemplo los bancos han caído en el año alrededor de un 14% en 2020 en este año 14% de caída en 2020 eso significa que la rentabilidad de los bancos ha bajado ha bajado casi a un 12-13% con relación a su capital la utilidad neta cuando en 2017 y esta es otra cifra que no es tolerable se aproximaba a un 50% de utilidad neta sobre el capital o sea la mora o la cartera en riesgo es aproximadamente el 13% de la cartera bruta total eso sin incluir los activos fijos que los bancos recuperan cuando no les pagan los préstamos correspondientes o sea toman las hipotecas pero tu pregunta era que no hay inflación y no hay devaluación tienes razón y creo que aprovecho tu pregunta Carlos Fernando dado para los televidentes hay mucho rumor hay mucha preocupación de que aquí va a haber devaluación que aquí el gobierno ya no quiere los córdobas está cobrando servicios migratorios en dólares o está cobrando la prueba del COVID en dólares o sea la gente cree que va a haber un golpe devaluatorio la respuesta es no si el gobierno adopta una crisis o una reforma estructural de la depresión económica está apostando completamente a la estabilidad del tipo de cambio y de la inflación tenemos una política monetaria contractiva como ha sido en los últimos años pero ahora fíjate se agrega la política fiscal la política fiscal está trabajando en la misma línea que hace la política monetaria se congeló el gasto público y por otro lado ya preanunciaron para el año 2021 congelar los puestos de trabajo congelar el salario por tercer año consecutivo uno de los datos que confirmó el informe de ejecución del ministerio de hacienda recientemente es una caída brusca de las recaudaciones tributarias en estos meses recién pasados de mayor impacto de la pandemia del COVID-19 ¿cuál es el impacto que tiene esta caída en las finanzas públicas? ¿afecta en algo la flexibilidad la operación del gobierno y hasta dónde se está presionando o agotando la capacidad recaudatoria del Estado? Mejor dicho la reforma tributaria no fue revisada no fue evaluada incluso recuerda que hubo un alto cargo que preanunció otra reforma a inicios del año y todo quedó en el olvido hay una menor recaudación en términos reales no estamos y además la inflación es baja y cuidado hay deflación o sea cuidado tenemos una inflación negativa al final de este año pero ¿qué ocurre con la menor recaudación? el déficit fiscal que el año pasado en 2019 fue 0.4% del Producto Interno Bruto hoy se acerca al 1% del Producto Interno Bruto y eso se refleja por dos vías un congelamiento del gasto en términos reales y además o ayudado a que hay menor financiamiento externo para las inversiones dadas a las sanciones de la NICAT y por otro lado el efecto que tuvo el gobierno en subir un poco sus ingresos tributarios que en este año también se están cayendo el año pasado aumentaron levemente este año viene de retroceso con un gasto congelado por lo tanto el déficit fiscal sube en términos absolutos sube de menos 0.4% a casi menos 1% pero ese menos 1% del PIB no tiene ningún problema de financiamiento el gobierno central está emitiendo títulos valores que muy campantemente los representantes del sistema financiero nacional están comprando a dos años plazo en dólares y con una tasa de interés draconiana del 8% anual en tiempos de depresión económica mundial pero el gobierno sigue manteniendo la presión tributaria la gente se sigue quejando del incremento y la presión del costo de los servicios públicos particularmente la energía las familias y también las empresas ¿cuánto puede prolongarse? ¿cuánto puede aumentarse esta presión tributaria? te diré que no hay posibilidades de seguir aumentando impuestos va a hundir más el crecimiento ya estamos prácticamente y ahora antes había solo una crisis ahora hay dos o sea yo no creo que las autoridades gubernamentales vayan aquí a apostar por una elevación de las tasas tributarias ya sea directas o indirectas incluso ha corrido el rumor de que a lo mejor van a elevar las tasas de contribución a la seguridad social yo lo veo como algo inaudible inadmisible porque lo que en vez de lograr esos mayores ingresos va a verlos caer porque estamos en una depresión económica ya no estamos en recesión económica por lo tanto la situación se complica un poco más ¿cuál ha sido el impacto de este tercer año de recesión en los distintos sectores productivos y de servicio apartando el turismo hace poco entrevisté a Lucy Valenti decida hay una pérdida de más de 100.000 empleos directos y un nivel de ocupación sumamente bajo en los hoteles y en todos los servicios turísticos ¿cómo está la construcción? ¿cómo está la zona franca en comercio en el sector agrícola? recuerda que el sector servicios contribuye en la formación del producto interno bruto en nuestro país un poco más del 50% el otro casi 50% son las actividades productoras de bienes agropecuarias y manufactureras construcción y por supuesto minería el comercio es el que está más impactado hoy 13.5% en el lado de los servicios es una caída este año de casi 14% igual que los bancos tiene otra caída en servicios comunales servicios personales alrededor de un 8% tienes una caída en la industria manufacturera 3% se cayó la demanda muchas empresas industriales optaron por bajar sus niveles de producción la construcción prácticamente cayó este año 47% aunque su aporte a la formación del producto interno bruto es menos del 1% pero 47% golpea el empleo formal e informal de la actividad de la construcción pero ¿cuál construcción se ha desplomado? la privada porque la pública se mantiene a expensas del financiamiento no concesional del Banco Centroamericano de Integración Económica por consiguiente observamos leves crecimientos en la producción agrícola propiamente dicho en la actividad ganadera hay leves crecimientos y en la minería que está tomando ventaja o está estimulada por el precio elevado de la onza que rompió la barrera de los 2.000 dólares en la onza y que oscila alrededor de ese precio ese es el panorama que lo vemos por el lado de la oferta y por el lado de la demanda vemos que la inversión fija construcción y adquisición de maquinaria y equipo cae en un 25% este año el consumo de las familias cae alrededor del 4% en este año y por supuesto vemos que las importaciones se desploman casi en un 8% adicional a los desplomes que ya ha registrado en los años anteriores provocado ¿por qué? porque hay menor consumo porque hay menor inversión y porque hay menor producción ¿cuál es el impacto de la zona franca? lo que preocupa de la zona franca es que tira la calle al desempleo los cierren empresas ya han cerrado grandes empresas acá de zona franca han salido despedidos y lo que observo como preocupante asociado sí con el menor ritmo de actividad económica o productiva de estas empresas es que su valor bruto de exportación que en condiciones normales era de 3 mil millones de dólares hoy es 2 mil millones de dólares 1 mil millones menos de dólares pero afecta al capital y a las utilidades de esas empresas y al ingreso de la población de donde son originarias esas empresas y por lo tanto a nosotros nos queda el dramático efecto de un severo desempleo estos cambios pueden mitigar o permitir a las empresas adaptarse a esta crisis son irreversibles es decir se está produciendo una una transformación en la manera de operar de las empresas se está minimizando el nivel de actividad no se está maximizando minimizar el nivel de actividad significa reducir al máximo los costos tratar de evitar un severo impacto de caída de los ingresos pero aquí viene un gran problema Carlos esto lo están haciendo no solamente las grandes empresas sino también esto caracteriza a la pequeña y a la microempresa recuerda que la microempresa no es sujeto de crédito en el mercado financiero convencional recuerda que en la microempresa no hay una alta productividad porque existe una gran informalidad recuerda que en la pequeña y microempresa persiste falta de la la falta de contabilidad y por ende no pagan seguridad social ni impuestos entonces ese es un caldo un caldo contradictorio para la economía yo he escuchado a muchas a muchos amigos colegas decir de que la microempresa está pujante bueno esperemos un momento ningún país ha crecido sobre la agricultura pero tampoco he leído que algún país puede surgir sobre la microempresa la microempresa tiene que recibir de la gran empresa o de parte del estado una transferencia tecnológica para ser importante en el tejido empresarial cuestión que no estamos viendo además son sujetos de crédito a través de las microfinancieras donde el costo del crédito es dos o tres veces mayor que el de la banca convencional por lo tanto no veo salida a través de esas actividades esa contracción económica que ha descrito como se traduce en los indicadores sociales hay registros confiables sobre el estado de la pérdida de empleo o de incremento del subempleo y por otra parte de la pérdida de ingresos y empobrecimiento de otros sectores de la población no tenemos datos de empleo no tenemos datos del sector formal de la economía o sea el número de cotizantes de la seguridad social no tenemos datos del salario promedio nacional de este país o sea no existen datos para poder evaluar la situación real que tienen los trabajadores en este país lo que tenemos que hacer nosotros es estimar conforme va cayendo el PIB el PIB si cae el PIB hay menos empleo y ya sabemos que cuando hay crisis como la que tenemos el trabajador prefiere defender su puesto de trabajo y que no le den ajuste salarial o sea acepta voluntariamente el deterioro del poder adquisitivo de su salario tomando en cuenta esas cosas podemos hacer algunas estimaciones y me he llevado una he llegado a una conclusión el nivel de pobreza que tienen los nicaragüenses es similar al nivel al índice que existía en 2014 esa encuesta de 2014 es la última encuesta de medición de nivel de vida avalada por el Banco Mundial porque la que hizo el gobierno en 2016 no fue invitada del Banco Mundial y no la acepta en sus registros pero y estamos en 2020 y en ese periodo de 2015 2020 hubo tres años de reducción de pobreza 16 perdón 2015 2016 y 2017 y esos tres años en que estaba en vigor la asistencia financiera de Venezuela para poder reducir pobreza a través del préstamo petrolero fue se disipó se evaporó porque ahora el índice de pobreza en 2020 es similar a la de 2014 o sea hemos retrocedido prácticamente seis años en el tema de la pobreza ¿cómo se proyecta 2021? no hay ninguna señal de salida política a la crisis nacional por otra parte hay más bien señales de contracción de la inversión extranjera hay alguna aproximación o predicción de 2021 podemos hacer perfiles económicos del próximo año tomando en cuenta el escenario económico internacional el fondo monetario internacional declaró en el mes de junio que la economía mundial va a crecer el próximo año va a crecer alrededor de un 5% este año está cayendo alrededor de un 10% entonces si nuestro principal socio comercial cae este año 8% y el próximo año se prevé según el FMI que crezca la economía estadounidense un 4% pues debería haber aquí una cierta reacción positiva del socio principal que tiene Nicaragua a través de aquellos famosos cuatro canales de transmisión que son la compra de exportaciones inversión extranjera directa remesas familiares e ingresos por turismo pero esos canales están interrumpidos no solo por el COVID-19 sino también por el problema político de 2018 así que yo preveo que la economía va a volver a caer el próximo año ¿cuánto caerá? mi estimación óptima ojalá que se quede en la óptima es de 1.2% una caída cercana al 0% pero menos 1.2% ¿qué quiere decir esto? que nos va a ir algo yo diría aceptable bien aceptable en términos de resultado económico a pesar de los graves riesgos extraeconómicos que tenemos para el próximo año así que la solución política es urgente y esperamos yo espero que el próximo año se dé el diálogo entre los partidos políticos que lleguen a reformar esa ley electoral y que se garantice la transparencia y por supuesto que nadie se queje en Nicaragua con los resultados de esas elecciones esas son las proyecciones de la economía nacional del doctor Néstor Avendaño continuamos con la historia del doctor Carlos Talavera López un joven científico originario de Matagalpa radicado en Londres Inglaterra que mapeó las células del corazón humano el acceso al periodismo independiente nos ayuda a tomar mejores decisiones para nuestras vidas nuestra salud y nuestro país nuestra meta es que los lectores sigan accediendo a nuestra cobertura periodística de forma libre y gratuita porque estar informado es un derecho y un deber vos podés ayudarnos a cumplir esta misión te invitamos a unirte a nuestro programa de membresía al sumarte recibirás productos adicionales a los que publicamos en nuestras plataformas que continuarán siendo abiertas para todas las personas visita confidencial.com.ni para obtener más información y unirte a nuestro programa de membresía gracias por tu apoyo a nuestro medio y tu solidaridad con las audiencias nicaragüenses Carlos Talavera López es un joven matragalpino doctor en biología computacional aplicada a la medicina que actualmente reside en Cambridge Inglaterra donde trabaja en sofisticadas investigaciones científicas como una que pronto será publicada por la revista Nature considerada por algunos como la biblia de la ciencia el estudio del doctor Talavera y sus colegas es el primero en mapear la composición celular del corazón humano utilizando métodos de inteligencia artificial y representa un punto de partida para el descubrimiento de nuevas terapias en la medicina cardiovascular este estudio forma parte del Human Cell Atlas Consortium que intenta mapear todas las células del cuerpo humano nuestra colega Cindy Regidor conversó con el doctor Carlos Talavera López y nos cuenta la historia de este joven científico nicaragüense y sus últimos descubrimientos Estudiaste en Matagal con el Instituto Eliseo Picado y después en la UNAM León ¿Cómo llegaste a convertirte en científico y investigador en Europa? Creo que la respuesta a esa pregunta va a tomar mucho más tiempo que tenemos para la entrevista pero puedo empezar por decirte que yo siempre estuve interesado en biología especialmente el sistema inmune y la interacción del sistema inmune con patógenos o otros microbios siempre me llamó la atención este es el tipo de investigación que he intentado estar siguiendo durante mi carrera además de esto una parte muy esencial es que al momento que yo empecé a hacer investigación la biología está en un punto de revolución donde se intenta analizar cada aspecto de la biología celular va miniendo muchas veces los efectos de los cambios en el ambiente de la célula todo esto se puede analizar utilizando un método de biología computacional ¿Cómo llegó a convertirse en biólogo computacional y en qué consiste? La biología computacional consiste en la implementación de métodos matemáticos estadísticos y algoritmos computacionales para extraer información de datos biológicos yo empecé a utilizar estos métodos cuando estaba haciéndome doctorado en Suecia cuando quería en el Carolina Institute cuando quería analizar la interacción entre sistema inmune y parásitos Su estudio es el primero en caracterizar la composición celular del corazón humano adulto ¿Cómo lo logró? Nosotros lo que intentamos evaluar fue la composición celular en seis regiones anatómicas del corazón El corazón como nosotros sabemos es una máquina muy precisa y muy compleja Esta máquina biológica nosotros la hemos caracterizado a niveles anatómicos en gran detalle pero la composición celular y cómo esto se ha como ellas se interactúen siempre ha sido un incógnito Lo que nosotros hicimos fue evaluar el comportamiento genético de estas células en cada una de las regiones cardíacas de estudio para ver cuál era su rol en la función del corazón Para esto utilizamos métodos de biología molecular e inteligente artificial Suena como algo muy complejo y retador cuántas personas se más se involucraron durante cuánto tiempo y qué tipo de herramientas utilizaron Este fue uno de los proyectos más grandes de los que estaba involucrado El proyecto se ejecutó con cuatro centros a nivel mundial Es parte del Human Cell Atlas Project que intenta mapear todas las células del cuerpo humano y hicimos un estudio con casi 31 personas con 31 personas en Harvard University Max Delbrook Center en Berlín Imperial College en London Welcon Sanger Institute en Cambridge que es donde estoy trabajando Nosotros procesamos estos datos utilizando una mezcla de métodos de biología molecular y biología computacional para tratar de tomar el footprint genético de cada una de las células del corazón y analizarlas para determinar exactamente qué genes hacen a una célula cardíaca específica para cada región del corazón ¿Y qué avances científicos podríamos esperar a raíz de los hallazgos? Ya que hemos identificado alrededor de 62 tipos nuevos de células y cómo se comportan a nivel genético podemos empezar estos esto sirve como una plataforma para empezar a probar nuevas terapias que pueden ayudar a disminuir las enfermedades cardiovasculares en el mundo una de las razones globales de muerte son las enfermedades cardiovasculares si nosotros podemos entender cómo las células se comportan en un paciente saludable y cómo este comportamiento cambia cuando hay enfermedad cardiovascular podemos intentar evaluar qué puede cambiarse en el genoma de las células para poder implementar la terapia Generalmente cuando se piensa en inteligencia artificial se piensa en aplicaciones muy sencillas como por ejemplo la creación de aparatos electrodomésticos o bien cuestiones mucho más sofisticadas y de ciencia ficción como en las películas incluso creación de vidas humanas pero en realidad en este momento cuál es la aplicación de la inteligencia artificial en los grandes centros de investigación de medicina actualmente la inteligencia artificial lo que hace es aplicar métodos para extraer conocimiento información y buscar patrones en cantidades muy grandes de datos es la principal aplicación de inteligencia artificial que incluye métodos o algoritmos computacionales que toman una recepción de datos y de forma sin intervención humana puede empezar a caracterizar distintos tipos de grupos de poblaciones de células o características de una específica población que no pueden ser analizadas con métodos convencionales y que un ser humano no puede identificar por sí mismo una de las ventajas también es que esto se logra rápidamente en 2017 usted escribió un artículo para confidencial en el que hablaba de manera optimista sobre cómo en Nicaragua se puede utilizar y trabajar con datos y desarrollar inteligencia artificial ¿por qué? Yo creo que en Nicaragua existe el potencial porque al aplicar métodos de inteligencia artificial para minar datos pueden ser datos financieros datos de salud datos de población nosotros podemos empezar a implementar este conocimiento en la forma de desarrollar políticas en el país para cambiar para cambiar los focos de atención de programas de ayuda puede también utilizarse para cambiar focos económicos en el país sin embargo el foco del artículo que escribí en ese año fue para tratar de iniciar la fiebre por la inteligencia artificial entre los muchachos entre los jóvenes en Nicaragua que son muy talentosos y que estoy seguro de que con las herramientas adecuadas podrían brindar este tipo de técnicas en el país para desarrollar muchas cosas pero para eso sería determinante que hubiese una política de estado de producir y compartir datos y en este momento con el actual gobierno vemos lo contrario no estoy muy informado de la situación en Nicaragua una de las ventajas de la inteligencia artificial es que los datos están en todas partes y no necesariamente se pueden utilizar los datos centralizados de un gobierno por ejemplo estadísticas de organizaciones no ornamentales que son públicos pueden servir como un paso inicial para el análisis de cualquier aspecto que se quiera estudiar en Nicaragua en este momento en particular muchos gobiernos lo están utilizando para tomar medidas frente a la pandemia de COVID-19 en el caso de Nicaragua las cifras los datos se manejan con bastante secretismo poca transparencia así lo han dicho organismos internacionales como la OPS usted desde el punto de vista científico y técnico como valora el manejo que se ha hecho en Nicaragua de la pandemia no manejo la situación por completo sin embargo algo que yo manejo y he observado en las redes sociales es como la población a todos medida por su propia cuenta como ellos han empezado a usar máscaras lavarse las manos cada vez que hay contacto y esto es muy importante me parece que deberían es importante que el país sepa las estadísticas de la pandemia y cuál es su valoración sobre el manejo de la pandemia en general en todo el mundo actualmente los gobiernos se enfrentan a un virus completamente nuevo y dependen mucho de los hallazgos que puede hacer la comunidad científica sobre el coronavirus la situación con COVID-19 es totalmente extraordinaria es una situación en la que ningún gobierno ha estado preparado para esta escala de infección sin embargo algo que puedo comentarles desde el punto de vista científico es que desde los primeros indicios de brote de COVID-19 hasta esta fecha se han hecho alrededor de 8000 publicaciones científicas en revistas internacionales y en repositorios donde no se han revisado todavía los datos propiamente esto da la escala del trabajo científico a nivel mundial que se está llevando a cabo en cómo tratar la enfermedad en cómo buscar candidatos para vacunas cómo buscar tratamientos pero en el aspecto científico esto demuestra la la organización global de la ciencia y lo importante que es para todos los gobiernos que el desarrollo científico se tenga en cuenta a la hora de hacer políticas para cada país ¿Qué siente al haber logrado contribuir de la manera que lo ha hecho con este estudio que presenta junto con el equipo con el que trabajó? Agradecimiento y humildad agradecimiento porque un trabajo de esta magnitud no se logra en aislamiento y fue vital la colaboración entre mis mis colegas en este proyecto y también en personas en el pasado que me han apoyado para llegar hasta donde estoy humildad porque me doy cuenta de que no importa qué tan talentoso sea una persona si cuando se trabaja en equipo se puede tomar cualquier problema y se puede tratar de solucionar agradecimiento serán las personas que me han apoyado hasta el momento sobre todo mi madre la toñita de Matagalpa que me ha dado apoyo y me enseñó a luchar para llegar hasta donde estoy ¿Extraña a Nicaragua? me hace falta mi mamá y extraño la comida Esa es la historia del doctor Carlos Talavera López cuya investigación científica será próximamente publicada en la revista Nature y si ustedes quieren conocer más los invitamos a leer la historia completa en Confidencial y ahora vamos a las noticias que no alcanzaron en el informe semanal en la última Mirada News Hola, bienvenidos a la última Mirada News soy Juan Carlos Sampié Esta semana ha sido muy difícil para los nicaragüenses Almagro sacó a Abrao de la CIDH los de la coalición nacional se sacaron sus propios trapos sucios y Messi sacó a Messi del Barça ¿Es que acaso no podemos tener nada bueno? Claro que sí solo que no es necesariamente lo que queremos Nicaragua se prepara para un proceso electoral que marcará el destino de la nación No, no se trata de las elecciones presidenciales se trata de las elecciones del COSEP Yo sé lo que están pensando ¿A mí qué me importa a quién van a elegir los empresarios? Pero véanlo de esta manera son las únicas elecciones normales que vamos a tener en Nicaragua porque como dijo Yasser el ex mejor amigo de El Negro en la llamada que le grabaron y filtraron sus compañeros de partido Además de no entregar el poder Daniel Ortega nunca va a hacer la reforma electoral que el país necesita Así que no importa que CxL le haga ojitos a los estudiantes y que los muchachos acepten tomarse una gaseosa con Doña Kitty Al final si llegara a haber una candidatura unificada de la oposición lo más probable es que se retiraría de la boleta porque no existen condiciones para una elección transparente Así que si de jugar el juego electoral se trata haga su apuesta entre Mario Hanón y el favorito de las damas Michael Healy Olvídenlo señoras está casado Una ola de criminalidad azota al país y los expertos de seguridad advierten sobre grupos armados paramilitares y miles de presos comunes liberados por el régimen Pero la policía nacional sale a las calles para montar un gran operativo y detener a una comerciante que vende banderas de Nicaragua como si fueran armas de destrucción masiva Por vender banderas en este país hombre ¿Qué es esto? ¿Por vender banderas? No es posible Por vender banderas ¿Ves? Aquí llevo la droga a mí en banderas por vender banderas Por lo menos ocho agentes de policía participaron en esta detención ilegal y robo de mercancía justo unos días antes de que inicie el mes de la patria Aparentemente hay dos versiones de la bandera de Nicaragua La vandálica es decir la versión correcta y una que tiene un par de colores sospechosos en el arco iris ¿Saben? Si hacer variación en el diseño de los símbolos patrios es un delito quizás la policía debería montar un operativo para detener a alguien en el Carmen Después de todo de ahí salió esta versión del escudo de Nicaragua que parece el logo de una sorbetería en los ochentas Aprovechen el viaje y de paso pueden detener al comandante por crímenes de lesa humanidad con ocho policías y una camioneta de tina basta Buenas noticias Nicaragua avanza proveyendo a la población de servicios de salud bueno no tanto en enfermedades respiratorias como el COVID-19 pero sí en otras especialidades También hay un novedoso proyecto de salud para la fiesta del orgullo patrio Los hospitales del Ministerio de Salud van a estar en los barrios y comunidades son exámenes especializados en la comunidad vigilancia de los pulmones con valoración de pacientes con asma también terapias pulmonares salud en otorrinolano a ver otra vez con palabra complicada otorrinolano ya ya no pude salud de oídos y garganta laryngología otorrinolaryngología qué alivio yo no sé ustedes pero a mí me alarma un poco que la ministra de salud en funciones no pueda pronunciar esa palabra y ahora que ya lo consiguió pues tampoco me siento mejor por lo menos hay buenas noticias en el campo de la salud la embajada de Taiwán entregó un donativo al ministerio de salud que consiste en 300.000 mascarillas quirúrgicas para apoyar al personal médico de los hospitales de todo el país y la noticia es mejor de lo que suena en realidad Taiwán donó 3 millones de mascarillas pero los oficialistas están acostumbrados a reducir al 10% todos los números asociados con el COVID-19 por lo menos al embajador de Taiwán eso no le molesta ahora han aplanado la curva de la pandemia por eso nos garantiza la normalidad de la vida del trabajo vaya el embajador de Taiwán Jaime Wu va más allá del deber y se ha unido a la campaña de desinformación que pretende persuadir a la gente de que la vida ha vuelto a la normalidad pero si todo está normal ¿para qué donan tantas mascarillas? y de acuerdo con una de las prioridades sociales del gobierno del presidente y comandante Daniel Orrega y la compañera vicepresidenta Rosario como es el tema de salud pública y gratuita en el modelo comunitario e incluyente para todos los sectores de la sociedad yo no sé ustedes pero el embajador de Taiwán se parece cada vez más a un empleado público y por declaraciones como esta el embajador de Taiwán es un compañero tan vanguardia que aparece en todos los noticieros oficialistas los embajadores de Cuba y Venezuela están preocupados una semana después de que el colectivo de hackers conocido como Anonymous revelara información secreta del MinSA que descubrió como la institución gubernamental ocultó más de 6.000 casos de COVID-19 la ministra de salud número 3 dijo esto desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy hemos atendido y dado seguimiento a 3.659 personas ¿segura? porque los datos filtrados del MinSA dicen que para el 10 de agosto habían 10.196 casos de COVID-19 el poder de la negación es fuerte en la doctora Marta Reyes según los datos del Observatorio Ciudadano del COVID-19 Nicaragua registra casi 10.000 casos acumulados y más de 2.600 muertes sospechosas seguimos trabajando en la prevención y la atención a las personas en el nombre de Dios muchas gracias jóvenes de Nicaragua ¿alguna vez han querido conocer el volcán Masaya? ya saben ese accidente geográfico poco conocido que queda en la carretera Masaya el Ministerio de la Juventud lanzó este martes el concurso Joven Investiga que consiste en realizar un ensayo sobre un tema específico de la sociedad nicaragüense dentro de los premios que vamos a tener está el poder participar de un viaje al volcán Masaya con los gastos pagados pero bueno supongo que hay algunos jóvenes que no han puesto pie en el volcán Masaya así que si es válido hacer un concurso como este pero tengan en cuenta que los concursantes deben cumplir con algunos requisitos primero tienen que ser virgen segundo tienen que notificarle a sus padres que de resultar ganadores nunca volverán a verlos de vuelta y que será inútil poner una denuncia por su desaparición ante la policía pero ¿por qué? uy parece que la compañera quiere rescatar otra ceremonia de los pueblos originarios para pedirle a los dioses que le levanten las sanciones buena suerte por eso compañera y felicidades al ganador del concurso para finalizar el periodista Moisés Absalom Pastora no es ajeno a dramáticas conversiones ya pasó de ser comentarista de la más rancia derecha a propagandista de la dictadura orteguista y ahora experimenta otra dramática conversión esta semana anunció que ya no es católico porque según él la iglesia es parte de un golpe de estado contra el hombre que firma los cheques de su salario es decir el comandante Ortega veamos la reacción del Vaticano después del anuncio de pastora los más altos representantes de todas las religiones del mundo realizaron una cumbre ecuménica sin precedentes donde anunciaron que por el momento ninguna de ellas está admitiendo nuevos fieles para evitar transfugas buenas noches así llegamos al final de esta edición de esta semana gracias a todos los medios radiales televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal para seguir derrotando la censura televisiva y si aún no lo han hecho suscríbanse a nuestro canal de video en youtube confidencial NICA síganos en twitter a lo largo de la semana y si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de confidencial los invitamos a suscribirse de forma gratuita al número de whatsapp 85 77 18 20 nos vemos el próximo miércoles en esta noche siempre a las 8 de la noche buenas noches nos vemos en el próximo nos vemos en el próximo CC por Antarctica Films Argentina